Bueno, este viernes llega a Netflix después de un recorrido por festivales, después de haber proyectado en algunos cines una película que habla no solamente de José de Ser, un personaje que partió del mundo del periodismo de espectáculos, de la farándula para ir a construir lo que acaso fue una primera fake news o una precuela de la fake news, con una inocencia también, ¿no? Que uno podría pensar tuvo aquella gesta, ¿no? Porque también era un fenómeno de rating, sino que es una película que habla de muchas otras cosas por ejemplo, de eso que hoy es un lugar común, una frase, ¿en qué elegimos creer? ¿qué nos construimos? ¿qué nos queremos construir como creencias? Bueno, de ahí va la historia que Diego Lerman dirige y que se llama El hombre que amaba los platos voladores Su protagonista, que está con un compromiso hasta físico muy grande, porque están prácticamente todas las escenas, uno piensa de momento viene de un derrotero, de una historia como actor, bueno, de los más importantes de Iberoamérica ¿Cómo estás, Leo Braglia? Bien, muy bien, gracias, muy bien, muy bien Contento también con esta peli, muy contento, creo que contento de haber trabajado con Diego, con Lerman, que creo que es también, ¿no? Como un grandísimo director y un artista, ¿no? Yo creo que es un tipo con muchísimas herramientas y muchísimas películas en su haber que dan cuenta de eso, y bueno, estoy expectante, ¿no? Porque creo que si bien, como vos decís, pasó un poquito por los cines la peli pero no es un poco, nunca fue la idea de marketing que pase por los cines, entonces, bueno, fue un poco esas cosas que, bueno, que a veces quedan un poco a medias pero me parece que el lanzamiento que va a tener en 190 países, yo nunca lo he vivido con una película Ah, mira qué dato Nunca, no, 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 claro, porque a veces, viste que lanzan las películas para Latinoamérica Sí, claro Viste, como a nivel regional, ¿no? Las lanzan hasta México y después las lanzan en Europa y después en Estados Unidos, no sé Depende de qué plataformas, pero en ese sentido, claro, Netflix tiene una plataforma que, bueno, que creo que tiene como otros otros, otra manera, otro transporte, ¿no? Como que transporta de manera diferente el cine y las series en relación a otras plataformas en las que yo también he participado, no sé, hablando de Errante, que es una película que a mí me encanta No sé, se lanzó Errante Corazón, ¿no? Claro, Errante Que recomiendo fervorosamente Claro Kevin Secre, un laburazo de Leo también Que bueno, que ahí también se salió, primero a nivel regional, acá, ¿no? A través de HBO, HBO Max Después en España salió con otro nombre, a través de Movistar Plus, ¿viste? Como esas cosas tan raras de las plataformas y un poco de lo que está pasando a nivel hoy, ¿no? Como que ha cambiado un poco la dinámica de la distribución, de la exhibición, bueno, es, es, es... Pero bueno, volviendo al tema de esta película en sí, para no irme por las ramas, me da mucha intriga cómo es salir en 190 países al mismo tiempo Con una película que es muy, creo que muy argentina Muy argentina, realmente Pero al mismo tiempo Muy argentina si uno la ve también desde el punto de vista de, bueno, de que José de Serra era un personaje muy popular y muy conocido Sobre todo para una generación, creo que para los que tenemos más de 40, después, o más de 45, o más de 50 Como dice Le Luthier, para los que tenemos 40, 40 y 15 40 y 15, exacto Como dicen los franceses, ¿no? A 40 Pero, pero, pero bueno Aún así, yo he visto la película con gente muy joven Sí, y funciona muy bien Me parece que funciona y funciona muy bien Y, no sé Hay un tema muy universal también, ¿no? Digo, más allá de lo que elegimos creer, que es un tema que ahora vamos a charlar Pero todo el tema de los ovnis, de la vida extraterrestre Que en todas esas zonas, ¿no? Uno piensa en la cumbrecita, piensa en todos los lugares donde hay sierras, ¿no? Sobre todo mucho en Córdoba Y eso que él empieza a construir como el inicio de una fake news Pero en definitiva eso sí es muy universal de la película Entre otras cosas que toca, ¿no? El tema del, decís de... De los ovnis, de los... Sí, sí, o sea, en ese sentido me parece que es una película Que en algún momento dice, bueno, no estamos solos O no queremos estar solos O no nos resignamos a estar solos O en definitiva también la humanidad También hay otras maneras, ¿no? De relacionarse Hay otras tramas que quizás no conocemos Yo, al menos en lo personal Creo y deseo creer en eso, ¿no? Al margen de qué es lo que haya, ¿no? Pero digo, evidentemente hay un misterio Que uno tiene que asumir que está Que está ahí, ¿no? Digo... ¿Vos creés en esas cosas? ¿Un poquito o un poquito no? Yo soy una persona que me siento bastante espiritual Digo, eso me lleva Y tengo como una especie de búsqueda Y de cuestión en relación a eso No me gustaría que me titulen así Ese no va a ser el título Soy una persona espiritual Los trolls se hacen comillas Te llaman para el reino tres Exacto No, no, en el sentido de que soy un tipo Que, bueno, que está en contacto Como con algo del contacto propio Del aprendizaje, de la búsqueda O que siempre estoy como buscando Como nuevos caminos, ¿no? En ese sentido de aprendizaje Y de expansión De expansión seguramente también de la conciencia, ¿no? Pero yo creo que eso te lleva Te lleva, por supuesto, a No sé si a creer o no creer en algo Digo, pero sí la idea de que esto es tan Es tan sofisticado, ¿no? El mundo en el que vivimos Es tan sutil Está tan lleno de diferentes reinos, ¿no? Inclusive reinos de la microscopia, ¿no? Que no podemos ver Que no podemos sentir Que ni siquiera... No sé, yo siempre pienso en el ejemplo de las hormigas, ¿no? Las hormigas conviven abajo nuestro Quizás en un campo Y ni siquiera registran que hay Total Por supuesto, ni siquiera seres humanos Ni vacas Y mucho menos aviones Claro, claro Y satélites y estrellas, ¿no? Digo Hay como una especie de recurso Me parece que conviven en el mismo reino En el mismo planeta Y en este mismo sistema Muchísimas... Muchísimas... Capas, ¿no? Capas Y gente que... No, no gente Digo, muchísimas cosas Que ni siquiera se comunican entre sí Total ¿Y cuántas más habrá? Esa es un poco la pregunta Entonces, bueno Serán ovnis Serán, digo Pero bueno Que hay un montón de seres vivos ¿No? Que ni siquiera nosotros tenemos ese contacto Y esa relación con ellos Eso no hay duda Escuchame Y cuando uno piensa en José de Seri Se lo cuenta de pronto a gente Que nunca escuchó la frase Seguime chango, ¿no? Que hoy todavía se usa En el mundo de la tele como en broma ¿No? Como un latiguillo Como habrá otras frases del mundo de los actores también, ¿no? Piensa y lo lee con los ojos de hoy Como un precursor de la fake news, ¿no? Vos ya lo leíste así a la hora de encarnarlo ¿Cómo fue el abordaje de este personaje para vos? El abordaje fue inicialmente Yo me encontré con Diego Y él me planteó que quería hacer una película Sobre un hombre que estaba perdiendo los ejes de la realidad Quería hablar de eso Le interesaba ese tema Me habló incluso, ¿no? De por qué le interesaba ese tema Y me pareció, bueno Me pareció un desafío hermoso como actor Después, bueno La idea de José de Seri Yo no era un personaje Que tenía particularmente presente Sí, lo conocía Había visto, yo digo Compartimos contemporáneo Hacía a nivel contemporáneo Alguna etapa de nuestras vidas Yo un poco mis inicios en la televisión Y él probablemente ese momento de auge En el año 86, 84 Yo estaba como, bueno Era un adolescente, ¿no? Pero Y después ya empecé a trabajar Y mucho Entonces no conocía Pero cuando empecé a meterme ¿No? Como a la idea de José de Seri El seguime chango Que es como una frase mítica De la Argentina Ya, ¿no? Como remeras Podrían hacer muchas remeras Con eso Y bueno Yo venía Venía justamente en ese año Tratando de Coordinar dos proyectos El de Menem Y ese Que me parecían Los dos proyectos Más importantes del año Son los únicos Que debería haber hecho Aún así Hice dos proyectos más O sea que fue un año Demoledor Después estuve seis meses Prácticamente sin poder Sin poder Sin poder Este Volver a trabajar Porque fue como Meter cuatro años En uno ¿No? Con un nivel de intensidad Donde le saqué El jugo a las piedras ¿No? Como José de Seri Entonces bueno Yo venía como De alguna manera Eso Como musculado Con todo el aprendizaje Y todos los nuevos Instrumentos Y herramientas Y expansiones Que había puesto en juego Con lo de Carlos Y bueno Y a los dos meses Estaba haciendo A este buen hombre ¿No? Entonces Pero en una dinámica Muy diferente Porque así como con Wino Habíamos hecho Lo de Menem Que eran seis capítulos En nueve semanas Esto fueron Diez semanas Una película Claro Digo Fue como mucho Muy O sea Fue como un trabajo Donde el despliegue Como creativo Y la búsqueda Como que se fue dando Muy de a poco ¿No? En ese sentido Diego creo que armó Unas condiciones de trabajo Como ideales Por supuesto Para cualquier actor Para cualquier Reequipos de cine Donde realmente Puedes ir buscando Lo mejor del día Lo mejor de la luz Lo mejor de la toma Lo mejor de cada momento Y se nota eso En la película O sea Es una película Que tiene mucho ¿No? Como que se nota Que tiene como mucho Esbasta Sus planos Sus cinematografías Su búsqueda Tiene como El uso de las lupas ¿No? De Sí, sí, sí Se nota que es una película Grande Y muy bien Y muy bien hecha La factura técnica Es extraordinaria Tremendo ¿No? Tremendo Igual me quedé pensando Antes el tema De las hormigas No, no Claro Porque en realidad Somos un sistema Y me parece que hay algo De eso También Somos un sistema Donde aunque no nos relacionemos Ese sistema Es el que nos hace Que estemos vivos Que podamos tener Esta especie de cosa mágica Alguien Vos me preguntabas Si yo creía Yo el otro día Miraba a un Científico Diciendo Si el planeta Estuviera Un kilómetro Más cerca Del sol Nos quemaríamos Si estuviese Un kilómetro Más alejado Del sol Nos congelaríamos Digo Hay algo también De ese milagro Y de ese equilibrio Milagroso Que yo creo Que la película Habla también De eso ¿No? En el sentido De que también Somos un milagro El tema es Cómo Qué forma Uno le pone A ese milagro Si ese milagro Uno lo puede poner En los sueños En la imaginación En la humanidad En el propio amor Entre los seres humanos ¿No? Y por supuesto No hay ninguna duda En que Entre los seres humanos Puede haber un montón De nuevas maneras De relacionarse Maneras más sutiles Y más amorosas De las que tenemos ¿No? Te repregunto Por el tema Fake news ¿Cómo ¿Cómo lo vivís? Nunca te contesté ¿Cómo lo vivís? Hoy día Sí digo Porque también Como uno Ve la película Y la película Dialoga con esto Que nos pasa hoy ¿No? Y inevitablemente Creo que sí ¿No? Así bien Yo creo que no Fue la idea De Diego Inicial Porque hace cinco años Que venía con el guión Claro Venía mucho con esto Pero 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 me parece Que el mundo Ha cambiado De una manera Tremenda ¿No? Porque yo me acuerdo ¿No? En otras épocas En los 90 Donde de pronto Uno pudo haber sido También como Como opositor Y cuestiones Había como cosas Donde uno Parecidas Ahora ¿No? En el sentido De que de pronto Era De pronto Se nos planteó Con el gobierno De Carlos Como un Un escenario Muy diferente En la Argentina Pero no había Trolls ¿No? No había No había gente No había como Esa especie De ejército Del departamento Creo que no sé A qué departamento Pertenece Del gobierno ¿No? Si es departamento De inteligencia O el departamento De promoción O el departamento Pero claro Es como Minions ¿No? Que como vayan Al ataque ¿No? Y es Es difícil Porque Porque vos Te das cuenta Que digas Lo que digas Aunque sean Cosas Positivas Y en un contexto Positivo Y aunque no estés Atacando a nadie En particular Simplemente Defendiendo ¿No? Las cosas Que uno quiere defender Eso puede ser Usado en tu contra ¿No? Como No sé Yo siempre pienso En el ejemplo Del Gomón Cuando yo fui Estuve en el Gomón Fui completamente Autoconvocado Ninguna organización Me convocó Yo siempre amo Ir al Gomón Y cuando en un momento Hubo la amenaza De que se iba a cerrar Junto con otras Costiones Del Inca Fui ¿No? Como A participar En esa especie De acto Completamente Pacífico Que había En un momento Empezó a caer La policía Y se montó Un show Un show Este Coreográfico Prácticamente De la policía Cuando nadie Estaba haciendo nada Cayeron las cámaras Me hicieron preguntas Y yo hablé Con total Con el corazón Como Y con honestidad Y con transparencia Como intento hablar siempre Y de pronto eso De pronto el epígrafe Que se le ponga Este Puede ser usado Digo Yo después me empecé A dar cuenta Que mucha gente ¿No? Como que defendía Este Orgánicamente El tema Del Gomón O del ataque A la cultura Etcétera Etcétera Me ponía ¿No? Como algo Este Muy positivo Pero también Por otro lado Empecé a ver Que mucha gente También Era como muy negativo ¿No? Decir ¿Pero qué dije? ¿No? Como Pero claro Le ponen Leonardo Te ponen El Gomón A mí Diciendo exactamente Las mismas ¿No? Diciendo O te ponen Leonardo Araglia En contra De que la gente Coma ¿No? De los pobres ¿No? Defiende Defiende Al cine Y que Los pobres No comen Te ponen Te ponen Ese epígrafe En cualquier Noticiero Y Y Y Y Podés Quedar como Un hijo De puta Claro Claro Cuando nunca Dijiste algo así No Por supuesto Digo Pero por eso Te digo Así se puede Así se construyen Las noticias Y yo creo Que la idea Es construir Constantemente Un enemigo ¿No? Un enemigo Donde no lo hay Porque digo Bueno Si por supuesto Habrá sectores Habrá intereses ¿No? Políticos Económicos Comerciales ¿No? Que te pueden Transformar En un enemigo ¿No? Digo Hace poquito Hablé con una Con una Con una amiga Que tuvo que dejar A su Que tuvo que llevar A su hermana Y a su cuñado Y a su sobrina A Pamplona Donde ejerce La Cruz Roja Porque son Trabajadores sociales Denunciaron Algunas cuestiones Contra las petroleras En Colombia Y empezaron A tener amenazas De muerte A ella A su marido Y a su hijito Y se tuvieron que ir ¿No? Entonces Por supuesto Que esto es algo Que empieza a pasar No que empieza a pasar Que seguramente Viene pasando Hace muchos Desgraciadamente Hace muchas décadas ¿No? En muchos lugares Y según Los conflictos Económicos Comerciales Que pueda haber En diferentes Lugares del mundo Pero Quiero decir Así se construye Eso también es una manera El tema De construir Un enemigo Es una manera De Bueno De domesticarte De callarte De que te Asustes ¿No? Bueno Lo que pasó Con Lali Fue tremendo En ese sentido También ¿No? Fue como Ejemplificador Pero Fanático ¿No? Después sale Esa cosa Que tiene el arte De que sin decirlo Dice Y desde otro lugar No desde la chicana Y la cosa Más de momento De trinchera Sino desde otro lugar Que habla de tantos Otros temas Parece que es una respuesta Interesante La que ella dio también Sí Muy Muy Y ella además Bueno Tiene como mucha tela Para cortar Y mucho talento Y una gran capacidad De 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 producción Y de creatividad Este Pero bueno Volviendo al tema De las De las fake news Volviendo y cerrando Quizás Pero Pero Me parece que Que sí Que es un mundo En el cual Tenemos que estar Advertidos En principio Que Que Estos telefonitos Las computadoras Bueno Nos están Un poco Dominando la vida Y hay como una advertencia También ahí De De algo De Empezar a militar De volver a militar Lo analógico ¿No? Poder mirarse a los ojos Poder tener conversaciones Poder juntarse Con la gente Que uno quiere La salida es por ahí ¿No? Bueno No lo sé Por donde es Pero yo estoy seguro Que Que eso Eso oxigena Y eso ayuda Hablando de oxigenar Hay una cosa También muy interesante Que toca la película Un tema Que vos lo aludías Que tiene que ver Con perder el juicio Con perder el juicio No en términos jurídicos Sino Perder la cabeza Lo que pasa Con la salud mental Lo que pasa Con lo que nos creemos Digo Digo Ese tema También es muy apasionante Que toca la película ¿Cómo fue Encontrar esa cuerda Actualmente? ¿No? Muchos dicen que Actuar es Unida y vuelta De la locura Pero hay que volver Sí Y sí Estás ahí Tocando algún límite ¿No? Pero Sí 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 Además la película Alguien justamente Me decía En relación a la película Que tiene como Va por un lado ¿No? Como toda esta cosa Cuestión de De mucho entretenimiento Y cierto espectáculo Inclusive habla De un hombre Que Que trabaja ¿No? Que parte de trabajar En el mundo del espectáculo Y por otro lado Esta cuerda Introspectiva Y de De un tipo Que se va Como Metiendo en la En la Sí En la locura Claro Se va perdiendo ¿No? Como en un Como actor Eh No sé Yo estoy como También en el medio De esa De esa pregunta Constante De esa reflexión ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde uno? ¿Hasta dónde? ¿No? Yo soy un tipo Que A mí me encanta Mi trabajo Y soy un tipo Que soy muy laburante Muy laburante Yo estoy Podría estar todo el día Estudiando Trabajando Creando Digo No me Hay momentos En los que te cansás Pero te cansás Por ¿No? Digo Ahora yo por ejemplo Estoy estudiando Una obra de teatro Que son Es un monólogo No puedo decir Todavía ¿Qué es? Porque bueno No, no, no Ya lo diré Digo Pero es un monólogo De treinta y pico De páginas Y treinta páginas Así además Prosa Chiquita Basado En la literatura Entonces Es mucho Lo que tengo que estudiar ¿No? Este Y Y eso sí cansa Ese ejercicio Del estudio ¿No? Cuando Cuando es En cambio Cuando vos estás Yo estudiándolo A Decer O estudiándolo A Menem O estudiando También Estaba mucho 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 Muy metido Y te empezás A meter en algo Y empezás A viajar De alguna manera Con esos Con Empezás A tratar De entender Algo Y empezás A Bueno Que algo Empieza a empatizar Tuyo Con ese Personaje Que estás Haciendo ¿No? Y empatizar Desde el lugar Es como si tuvieses Que desarmarte ¿No? En esa En ese proceso Empezás A derretirte Justamente Para que Todo lo que te entre Del personaje Te entra Sin prejuicio Yo no pude No puedo trabajar A Carlos Con prejuicio Ni a José Con prejuicio Ni a Cópola Con prejuicio Porque Si no que yo Voy a tratar De ir Y a entenderlo Defenderlo Estar Como Parado En 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 su Subjetividad ¿No? Hay una cosa Leo Estamos con Leo Esbaraglia Para los que Nos escuchan Que tiene que ver Con que estás Haciendo una especie De máster actoral De los 90 ¿No? Sí Está muy de moda Por otra parte ¿No? Pero hiciste Menem Primero Cópola Después Menem Guillote Y antes además Porque también ¿No? Lo de Cuando hice el cubano Enreda Vispa Ah claro Este Y cuando hice Era Claro De la Olivera Sayás De la Sayás Y hice Y hice también Bueno Y de alguna manera También cuando hice Errante Corazón Bueno había ¿No? Como un modelo De alguien Este Muy concreto Que también fue como Hacer La vida de alguien En el sentido De poder Y a mí me parece Que cuando entran Esos terrenos A mí me encanta Y ahí acá Yo tal vez Te voy a dar otro título Que no quiero que pongas No lo ponemos No lo ponemos Pero es como que Pero es como que Me encanta Porque Es como que Sos medio medium ¿No? Traes Es como que traes Energías Que Inclusive de gente viva Digo Pero estás trayendo Energías que ya no están Las estás poniendo Otra vez en el tablero ¿No? Estás trayendo Un poco a fantasmas ¿No? Que empiezan a convivir No sé Cuando yo fui Hicimos un pase Ahora de la película Del hombre que amaba Y vino la hija De José de Ser Con la cual Vamos a Vamos a vernos pronto Que tenemos una relación Muy linda Está fascinada Con la película Está como Conmovida Y vino ese día A saludarme Y decirme Lo trajiste a mi papá De vuelta Gracias ¿No? Entonces O por supuesto Que no fui yo solo ¿No? Digo es un proceso Largo Y complejo De muchas personas Digo pero Pero es muy impresionante El trabajo que haces Pero hay algo No digo Más allá de cuánto Me parezca o no me parezca Pero él estaba conmigo Yo lo sentía conmigo Sí En ningún momento Uno en la película Ve a Leonardo de Baraglia Lo mismo que el turco Digo el turco El turco estuvo conmigo También Ya lo van a ver ¿No? Digo Estuvo ahí ¿No? Sí Naturalmente Es ese trabajo Tan particular De los intérpretes De los actores Y qué descubriste Ya que estamos ¿No? Como después ya se hablará más Pero qué descubriste En el turco Como le decís vos Una cosa Que quieras decir No Bueno A mí me parece Que era un tipo Un animal político Extraordinario Total Después se pueden hacer Análisis políticos Pero no es nuestro tema No, no No es el tema Ni creo que tampoco La serie Yo no la vi No sé bien el resultado Te lo cuenta la persona ¿No? Sí, se habla un poco De la persona O diferentes también Eventos ¿No? Del país Ha tocado a través De la mirada De Carlos Menem Pero A mí me pareció Investigándolo Más allá de Qué es lo que vaya A contar La serie Porque finalmente Como te digo Ya eso Yo siempre Voy por Por mi propio canal ¿No? En el sentido De que voy buscando Y voy haciendo Mi propia película Así como hice Mi propia película También acá Uno hace su propia película Claro, claro Y con Carlos Me pasó que me hice Mi propia película Y lo estudié muchísimo Durante mucho tiempo Y bueno Me parece que es un tipo De una gran fuerza O sea Yo lo No sé si esto también Puede ser polémico Digo Pero lo comparaba mucho Tienen para mí Muchas analogías Con Maradona ¿No? En el sentido De Diego Venía de Villa Florito Y terminó ¿No? Como en lo más alto ¿No? Sí Podríamos decir Que su camino Y su curva Es muy Es muy grande ¿No? Más allá de dónde Haya terminado Esa curva La de Carlos Es igual Un tipo Vos Ves a Niyaco Hoy día Y es un Es un lugar Muy pequeño De muy pocas manzanas Con calles de tierra Hoy día Claro Imagínate Filmaste ahí Estuvimos Imagínate eso Hace 95 años Claro De donde salió De donde salió ¿No? Era un lugar Como un pueblo De no sé Digo De muy alejado Y este tipo Terminó siendo Gobernador Tres o cuatro Mandatos Y casi Es presidente Tres veces ¿No? Digo Es su curva O sea Un tipo Con mucha potencia Total Como la tenía Diego Una gran capacidad Y una gran potencia Y una gran determinación ¿No? Además de los Astrológicamente hablando A los que creen En la astrología Los dos Plutón en uno También ¿No? Que eso es como Una especie de fuerza Este Que te da eso También mucha Mucha fuerza ¿No? Eh Cuando uno repasa Toda Toda tu carrera Piensa Bueno Las hizo Hizo todo ¿Qué te queda? ¿Qué tenés ganas? ¿Qué sueño ahí? Porque hiciste hasta El territorio del poder Que era una cosa Extraordinaria Con unos textos Eh Potentísimos Eh ¿Así? ¿Hay algún sueño todavía? A mí lo que me pasa Es que yo siento Que Todo el tiempo Estoy como Descubriendo Mi Mi Profesión Y a mí mismo Y Yo siento Que acabo de empezar En ese sentido No Tengo como No es que digo Uy estoy cansado Ya lo hice todo No digo Vos tenés una cosa Muy del juego Como que tengo ganas De ser Ves como que En principio Lo que más me cansa Es hacer cosas Que no me gustan Claro Como en general Hago cosas Que me gustan Eh Bueno Entonces eso Me produce Como una especie De 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 Juego Juego Cansancio También Porque eso Cansa Porque es mucho Laburo Pero yo siento Que en ese sentido Acabo de empezar ¿Pero por qué? Porque estoy aprendiendo Tanto Y todo el tiempo Como persona Digo Siento que todo el tiempo Hay algo Que Viste Como Cosas Y dinámicas Y mecanismos Que me van cambiando Que voy siendo En muchos aspectos Mejor Mejor Persona Más Transparente Soy más feliz Soy más No sé Digo Como que Más vulnerable También ¿No? Entonces Me parece que eso También va trayendo Mucho Beneficio Creativo ¿No? Entonces bueno Eso siento Como que acabo De De Empezar En muchos aspectos Ahora estoy Enseñando una obra Que va a ser Un poco Un reemplazo Un poco De lo que Vos Nombrabas El territorio En el sentido Un reemplazo De tener un caballito De batalla Que cada vez Que no estoy haciendo A mí me encanta Hacer teatro Y me cuesta mucho Me encanta Tener ese contacto Con la gente Y me cuesta mucho Hacer porque Porque bueno De pronto decís ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo? Claro Porque de pronto Tengo un Viste Ahora el año que viene Tengo un montón De proyectos Y cosas Que todavía No tienen fecha Porque nunca sabés Bien cuándo Van a ser la fecha La gente dice Uy qué vida Tienen ustedes los actores Pero vos no sabés Nunca qué vas a hacer Dentro de tres meses O sea No tenés ninguna Estabilidad Entonces Yo no sé qué voy a hacer Digo quiero decir Yo hice ahora la serie Con Burman De Las Maldiciones Que yo creo que va a ser Ah de Claudia Piñeiro Tres capítulos maravillosos Que hicimos con Burman Y con Martino Dara Ahí está Bassani ¿No? Que está también Gustavito Bassani El protagonista de Iossi Le contamos Un hermoso actor Gran actor Hermoso Está Mónica Antonopoulos Está Lash Fletchner Lash Fletchner Sí, sí Está Bueno Hay un elencaso Hermoso Qué bueno Buen tema Hermoso Hermoso Pero bueno Después de eso Entonces Ahora El actor nunca sabe Qué es lo que va a hacer En principio Yo estoy ensayando esto Me ofrecieron una Una película en España Que no sé si la voy a hacer O no todavía Y hay proyectos ¿No? Hay proyectos con Con Tanto con Lerman Tenemos ganas De seguir haciendo cosas Con Burman Tenemos ganas De seguir haciendo cosas Este Y bueno Qué sé yo Ahí estamos Qué bueno Bueno Invitamos a la gente A que vea el hombre Quizás dirija en algún momento Vamos a ver Pero no hay Vos me preguntabas Es lo único Que como decís Que tengo pendiente Bueno eso Escribir ¿No? Escribir algo Animarme a un momento Y decir Bueno che Me animo a hacer un corto Pero bueno Ahora está tan difícil La situación Que hasta que no Tengamos un poquito Más de certidumbre En relación a Qué es lo que va a ir pasando Con nuestra cultura Y con nuestro cine Y con nuestro país ¿No? Este Vamos a ver Cómo sigue todo Gracias Leo Un placer Como siempre Un placer Para mí también El hombre que amaba Los platos voladores José de Ser En esta película Encarnado por Leonardo Esbaraglia Dirigido por Diego Lerman Para mí Que es lo que se puede hacer